Esta situación difícil mostraba una necesidad urgente de que se pusiera una agencia de migración. Con la finalidad de instalar una oficina descentralizada de migraciones en Tarapoto, la Municipalidad Provincial de San Martín firmó un convenio con dicha institución. Los regidores en conjunto en sesión de comuna determinaron que se trataba de una necesidad pública contar con dicha oficina. Cuando nosotros llegamos en septiembre del año pasado, 2016, a la superintendencia, evaluamos la situación de esta y en octubre la declaramos en reestructuración. Esta situación tuvo este resultado en vista de las circunstancias que encontramos en la superintendencia. La descentralización que debía existir no era completa. Cuando llegamos a San Martín, encontramos una realidad complicada, toda vez que no existía una sola agencia o algo que le obligara a migraciones. Loreto tiene una jefatura regional y esta jefatura regional estamos trabajando con ella intensamente para poder implementar puestos de control migratorio en todas nuestras zonas fronterizas. Cuando llegamos a Turimaguas, que esa era la finalidad, pasamos por San Martín, por Tarapoto, en este caso en particular, y encontramos que no teníamos en absoluto una representación de migraciones que permita acercar el servicio público a la ciudadanía. La funcionaria dijo que evaluaron detenidamente la necesidad que Tarapoto cuente con una oficina descentralizada donde no solo se tramitarán los pasaportes, sino se imprimirá. Esta situación evidencia la dificultad que tienen los ciudadanos de San Martín de poder acceder a sus documentos de viaje, como es un pasaporte, pero también a reflejar una situación complicada a los extranjeros que para poder firmar un contrato, por ejemplo, que no cosas más sencillas, tenían que ir hasta Chiclayo o quizás hasta Lima. Esta situación difícil mostraba una necesidad urgente de que se pusiera una agencia de migraciones. Sin embargo, al evaluar la situación ya del movimiento migratorio y de las condiciones que el centro como tal y todas las ciudades que tiene, que bifurcan en esta ciudad, nos dimos cuenta que no era posible solamente pensar en una agencia. Así es que yo le quería informar, señor alcalde, señores miembros del consejo, señores regidores, que hemos determinado la necesidad de una jefatura regional y esto significa una oficina descentralizada de migraciones donde ya se van a poder producir los mismos pasaportes. La gerente de migraciones dijo que la instalación de esta oficina permitirá reducir el tiempo y los gastos de la municipalidad. No es posible que para adquirir un pasaporte, un ciudadano de esta tierra tenga que viajar, sacando citas muy ampliadas, también pagando un transporte, es decir, incrementando su gasto regular. Es por ello que consideramos necesario que abriendo y descentralizando el servicio de migraciones, lo que está permitiendo es reducir el tiempo y reducir el gasto de la ciudad a los ciudadanos. Y esto lo podemos lograr gracias al aporte y al apoyo de nuestra municipalidad, a quien le agradezco en nombre del Superintendente Nacional de Migraciones, la don de Sevilla, quienes hacen llegar su más carguroso y virtuoso saludo, así como el mío propio y, en nuestro caso, el doctor García, que aquí me acompaña, él es asesor de la Federicia General. Y estamos aquí presentes, muy satisfechos, muy felices, porque la respuesta fue unilada, señora Altair, por parte de usted, muy agradecida. La oficina de migraciones empezará a funcionar en el local de notarios de San Martín, por espacio de un año y medio, hasta que la oficina de turismo, ubicada frente a la Plaza Mayor, sea instalada, para que dicha institución se instale en el local que el municipio entregará como contrapartida. Contrapartida.